Buenas chicos, esto es tu PlayStation, yo soy Bubiño11 y estamos aquí con el gran Lolito. Hola, muy buenas. Bueno, todos ya le conoceréis y si no os dejaré por abajo el link de su Twitch y su YouTube para que entréis y os suscribáis, porque pedazo de partidas. Vamos a hablar de algo muy importante, creo que en tu carrera como YouTuber y con el Twitch, el Fortnite. ¿Qué ha sido para ti Fortnite? Fortnite ha sido un cambio de vida brutal, la verdad, porque desde que salió Fortnite es que mi vida ha cambiado por completo. No solo mi vida, sino mi repercusión en el tema de YouTube y Twitch, es que ha sido un cambio brutal. Desde que salió Fortnite se puede decir que yo tenía, antes de que salís de Fortnite, 34.000 suscriptores en YouTube. Actualmente creo que voy por 1.800.000, o sea que solamente con fijarse la cifra ya se puede notar el cambio, que no ha sido un cambio pequeño. Sí, un poco analizando tus datos y todo. Me metí ayer o antes de ayer a mirar un poco tu barra de subida y yo lo vi con un millón y medio pasado. Ahora mismo está casi por los 1.800.000 y tío, o sea en dos meses te vas a plantar con una locura. Si en nada has crecido casi un millón y medio, va a ser brutal. Si esto sigue así, es que estoy creciendo cerca de un millón al mes. Ya, creo que llevo 700 y pico mil suscriptores al mes, en un solo mes. O sea que si esto sigue así es una locura. No creo que siga, supongo que llegará el momento que empieza a bajar o que se mantenga o algo. Bueno, yo todo lo que venga, yo súper agradecido y súper contento, lo voy a exprimir al máximo y voy a aprovechar el momento y ya está. Y vamos a quitar de lado los datos y vamos a hablar de cómo juega Lolito. ¿Cómo juega? Pues analizándolo un poco y viendo cuando yo le veía con el counter y ahora que le veo, la precisión es inconmensurable. Pero es que lo más bonito de Fortnite es la velocidad a la que construyes. Sí, Fortnite es un juego que es un shooter, pero en cambio de todos los otros shooters que hay, no se centra todo en la precisión. Al contrario, Fortnite es prácticamente 70% jugabilidad y construcción y el otro 30% lo demás, como, no sé, el line, la precisión y todo eso. Y la verdad que es eso. Yo en la construcción, los dos primeros meses no le presté mucha atención, pero últimamente sí porque me he dado cuenta de que es lo principal y hay que mejorar en eso a tope si quieres ser un buen jugador. Madre mía, si es que solo hay que verle, solo hay que verle a la velocidad que lo hace todo y es impresionante. De esos antiguos juegos que tú jugabas, ¿qué es lo que te lleva, lo que te queda por mostrarle ahora que eres más conocido al mundo? ¿Pero de qué juegos? Pues por ejemplo, el Rust, el Counter. ¿Qué quieres mostrarle de eso que hayas cogido ahora a lo nuevo que va a venir? Porque no solo te vas a quedar en Fortnite, seguro. Seguramente que te lleguen muchísimos más juegos ahora que te han visto. Yo por ahora pretendo quedarme en Fortnite. Obviamente yo no juego Fortnite por el crecimiento que he tenido ni nada de esto. Yo empecé a jugarlo desde que no era un juego que era famoso, que no estaba de moda. Y yo soy el típico jugador que si me gusta un juego lo exprimo. Así que los juegos que vengan ya se verá lo que viene. Y eso, pero por ahora del Fortnite no me mueve nadie, vaya. Pues, qué decir, ¿cómo te has dado cuenta tú, por ejemplo? Eres uno de los mejores de Europa y no sé si del mundo, porque está en Ninja, que Ninja es una locura. Es una locura. ¿Cómo te sientes siendo uno de los mejores de Europa y la mala suerte que tuviste en el gran torneo que todos han visto en YouTube? Yo no considero que tuve mala suerte. Tuve mala suerte en una partida. Hay gente que dice, oh, Lolito, yo creía que ibas a ganar. Pero oye, yo quería ganar una partida y lo hice, ¿sabes? Yo tampoco me lo tomé, me lo tomé más risas. Igualmente, es eso. El Ocelote, que fue el que me jodió, se puede decir, la partida esa tan famosa del Headshot, que no fue Headshot. Yo considero que eso fue más un fallo del juego que un fallo mío, porque si os fijáis, me da en la punta del bazooka. Cuando yo la estoy recargando, el juego de regalar el bazooka se apunta hacia arriba. Y me dio mucho en la punta. O sea, que eso no sé yo si fue eso. Por su parte, por supuesto, con lo de Vitamérito fue un tirajo que me dio increíble. Y muy bien con él, la verdad. Pero bueno, yo considero que di un papel bueno del torneo. ¿Tienes algún plan de futuro con respecto a Fortnite? Me refiero, te han invitado a torneos internacionales. ¿Vas a sacar algo con youtubers internacionales para jugar? Con internacionales todavía no sé nada. Me estaba empezando a plantear el hecho de no competir, porque todavía no están las competiciones asentadas ni expuestas ni nada. Pero sí eventos fuera de España y todo eso, que para mí es una locura. Pero todavía no hay nada cerrado, ni se puede hablar nada del tema y todo eso. Pero sí. Y jugar con algo internacional, no sé. A mí me gustaría llegar a jugar algún día con Ninja. Está la barrera de que hable inglés y yo no sé inglés. Pero bueno, algún día, ¿por qué no? Algún día a lo mejor se puede hacer algo junto con Ninja o junto con otro jugador también así de la escena internacional. Sí, por lo tanto vemos lo que hace Ninja con una cámara. Y para terminar, ¿diferencias entre jugabilidad con Play y jugabilidad con PC? Que yo sé que tú has hablado, por ejemplo, con Follagor en el último vídeo que subió, sobre qué mejor PC. A ver, no es que sea mejor PC o mejor PlayStation o lo que sea. Yo, a mi manera de verlo, la competitividad pura está en PC. Pero obviamente en Play es un juego súper divertido y un juego para mí más casual. Si tú te quieres hacer una partida y divertirte, lo juegas en Play ahí en tu sofalito, tranquilito y perfecto. O sea, para mí la diferencia de eso, PC competitividad y en PlayStation también va a haber competitivo, por supuesto. Pero para mí es más casual. Pues muchísimas gracias Lolito. Recordad, tenéis por abajo sus links. Esto es tu PlayStation. Muchísimas gracias por hacernos caso. Muchísimas gracias a la organización. Y nada chicos, hasta la próxima.